Vamos a hablar de tecnologías que salvan la vida. Me encuentro con Mateo Ruiz Espinosa. Él es líder y gerente comercial de InfoVital, una empresa que hace parte del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Mateo, con la bienvenida, cuéntanos un poco de ti y qué es alerta médica. Hola, Vianer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como tú lo dijiste, es Mateo Ruiz. Yo soy aún estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Antioquia y hace más de siete años estoy emprendiendo de la mano de mi familia en este proyecto que se llama InfoVital y que tenemos una marca que se llama Alerta Médica. ¿Qué es Alerta Médica? Es una plataforma que nosotros desarrollamos con el fin de ayudar a salvar vidas y a tomar decisiones informadas. ¿Y cómo funciona? Es muy sencillo. Simplemente a través de nuestra tecnología, que es tecnología QR, como tú lo puedes estar viendo aquí, estamos ayudando a que personas en estados de emergencia puedan ser identificadas y localizadas en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Y a través de toda la recopilación de datos que hacemos, estamos ayudando a los entes gubernamentales o a las instituciones médicas a tomar decisiones informadas con respecto a su población. Bueno, ¿y qué segmentos de la población están ustedes atendiendo específicamente? Bueno, nosotros en este momento tenemos diferentes segmentos. Uno de ellos es la atención ante emergencias, que es la que te mencionaba anteriormente. Lo principal para nosotros es poder salvar una vida. Lo segundo es el segmento de caracterización poblacional. Estamos ayudando a través de nuestra plataforma a municipios, empresas, instituciones de salud, colegios, a poder consolidar bases de datos que les permitan entender cómo están compuestas sus poblaciones basadas en sus características con el fin de que puedan tomar decisiones informadas. También estamos haciendo un procedimiento con un seguimiento de enfermedades crónicas. Acompañamos a las empresas en seguridad y salud en el trabajo y también a través de nuestra marca Alerta PEDS estamos acompañando a las mascotas. Bueno, están acompañando un segmento muy grande. Yo sé que los que amamos las mascotas también estamos felices por este servicio. Mateo, cuéntanos cuál ha sido la clave que ha tenido alerta médica para seguir creciendo. Bueno, Anet, yo creo que lo más importante es primero la pasión, poder estar como enfocado en esos objetivos que uno quiere, pero siempre con esa gasolina que es el amor por lo que se hace. También el proceso de innovar. Nosotros estamos comprometidos completamente con constantemente estar generándole valor a nuestros clientes, a los pacientes, a la gente que confía en nosotros con el fin de que todo esto pueda llegar a ser mucho más importante, impactante. Nuestro objetivo es poder llegar a la mayor cantidad de personas, generar el mayor bienestar posible en la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que nos está marcando a nosotros la diferencia con respecto a todo lo que se marca en el mercado. Es poder hacer las cosas de una manera con mucho amor, pero a la vez con mucha innovación en el proceso. Claro, y para ustedes definitivamente el centro es el ser humano y eso es muy bonito. Bueno, Mateo, ¿cómo les fue a ustedes en pandemia? Bueno, particularmente para nosotros fue complejo pandemia. Nosotros hemos tenido diferentes episodios, ¿cierto?, en el emprendimiento y en la empresa donde hemos dicho, bueno, esto ha estado bien complejo, cómo salimos adelante. Hemos tenido también la suerte y la fortuna de acercarnos a personas extraordinarias, espectaculares, que nos han trazado ciertos caminos y ayudas con el fin de poder crecer. Y en pandemia fue bien complejo para nosotros porque casi quebramos, ¿cierto? Nosotros tenemos un enfoque muy corporativo y de cierta manera todos los negocios, por obvias razones, se fueron aplazando y eso nos estaba impidiendo continuar con nuestras labores. Sin embargo, nos decidimos en comprometernos con lo que hacemos, enfocarnos en generar más valor, renovamos nuestra marca, desarrollamos nuevos modelos de atención para poder sumar en todo lo que era con COVID, seguimiento de diferentes formas. Y bueno, después de poder soportar la pandemia, nos llegó la fortuna y la bendición de poder estar no solamente en Colombia, sino que hoy en día estamos trabajando Estados Unidos, México y seis países de Centroamérica, justamente por todo ese esfuerzo que logramos consolidar durante el periodo de encierro. Pues esas son muy buenas noticias, esta internacionalización. Cuéntanos, ¿qué más sueños tienes a futuro? Bueno, lo principal es poder consolidarnos nosotros como una empresa referente en el segmento de atención ante emergencias, en el uso de los datos para poder ayudar a tomar decisiones enfocadas en salud primeramente a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica. Nuestro sueño es poder seguir construyendo lo que venimos haciendo, salvando vidas, ayudarle a las personas a que verdaderamente mejoren su calidad de vida y tengan un día a día mucho más tranquilo, no solamente los usuarios, sino su círculo familiar, que se llena también de tranquilidad con nuestro servicio. Es muy bueno saber que una persona solamente con un accesorio, con un código QR, sin poder comunicar nada en un momento de emergencia, cualquier ciudadano lo puede ayudar y con solo nuestra plataforma tener pues una atención mucho más óptima y en muchos casos que hemos tenido que eso es lo que más gasolina nos da, salvar vidas verdaderamente. Yo creo que eso es el sueño, poder continuar con esta línea, crecer mucho más, consolidar mucho más todo lo que venimos haciendo y poder verdaderamente llegar a esos rincones, ¿cierto? Y tumbar esas barreras de pronto que a veces aparecen con el fin de que podamos entregarle nuestro servicio a toda la población que se pueda, desde la punta de arriba de Norteamérica hasta lo más abajo de Sudamérica. Qué rico, Mateo. Bueno, ahora llegó el momento de que dejes un mensaje a todas las personas que nos están viendo, que nos cuentes por qué esta inspiración que tienes para hacer las cosas, por qué de verdad InfoVital nos muestra en el libro Histórias de Negocios Altamente Inspiradoras un mensaje muy bonito. Bueno, yo creo que lo más importante siempre es seguir esa pasión. Lo he mencionado en varias ocasiones, no necesariamente es encuentra una pasión, en el mundo hay muchas pasiones a las que nos podemos aferrar, descubrir y verdaderamente encontrarlos a nosotros mismos. Justamente la historia que cuento en el libro es cómo yo pasé de ser un deportista de alto rendimiento a un emprendedor y cómo todo este cambio me ayudó a crecer pero también a ser mejor empresario en el día a día. Y yo creo que ese es el mensaje, ser constante, no tener miedo de soñar en gigante, no tener miedo de lanzarse a poder hacer algo porque al fin y al cabo perdemos mucho en el camino cuando no lo hacemos, ¿cierto? Cuando el miedo es lo que nos dirige la vida, tenemos muchas posibilidades de no ser felices. Entonces esa es la invitación. La invitación es verdaderamente soñar, soñar en grande y comprometerse con ese sueño porque en realidad cuando nos comprometemos con la ejecución de esos sueños es cuando verdaderamente empezamos a transformar no solamente nuestra vida sino la vida de muchas personas alrededor. Que ese es el legado que todos podemos empezar a dejar en este mundo que tanto lo necesita. Así es, Mateo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias a ti, Janet. Un saludo a todos. Muy bien, amigos. Esto es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción consciente.